¿Qué es el presidente de Uruguay? La manera de proteger a su nación, a su pueblo, abriéndose al mundo. Entonces él dice que después va a invitar a los países del Mercosur, pero si no quieren, Uruguay va a ir solo porque él tiene que pensar primero en Uruguay. Así es, y es ese pensar en tu país. En el caso del Mercosur, tiene varias heridas de muerte. La principal es que está Fernández, los dos Fernández. Presidente protémpore del Mercosur, para colmo. Para más. Entonces, está ese eje que es nocivo para Argentina y por supuesto es nocivo para el Mercosur. El Mercosur tiene un atractivo adicional, perdón, otra herida mortal, que es el hecho de que Brasil mantiene un proceso de negociaciones directas con los dos grandes monstruos de este mercado no occidental, que es China y Rusia a través del BRICS, lo cual le abre a Brasil un entendimiento de manera directa por encima de las obligaciones o parámetros del Mercosur. Entonces, por eso, entiende muy bien Uruguay su necesidad de avance. También el concepto que está muy claro de por qué no puede avanzar el Mercosur en ningún sentido está allí. Brasil tiene un concepto contrario al del Foro de Sao Paulo. Paraguay tiene un concepto contrario al del Foro de Sao Paulo. Uruguay tiene un concepto contrario al del Foro de Sao Paulo. Estos tres países que son, nada más faltaría a Argentina como eje de la fundación original del Mercosur, no quieren participar en ninguno de los inventos donde Argentina busque favores que no va a poder rendir en ningún tipo de acuerdo comercial. Por eso los acuerdos Mercosur-Europa no cuajan, porque la realidad que está viviendo Argentina, en el proceso de destrucción que está viviendo tan grande, rompe barreras de la lógica. Esas barreras de la lógica recuerdan mucho todo lo que decía Chávez y recuerdan mucho lo que decía Fidel. Esta semana Fernández estaba hablando de que Argentina tiene capacidad de alimento para exportar cualquier cantidad de cosas, mientras las góndolas en los supermercados están vacías. Entonces, vamos 60 años atrás y recordamos a Fidel diciendo que toda la bahía del malecón de Cuba se iba a llenar de leche y miel, que todo lo que iba a producir Cuba iba a dar alimento a toda la América. Si hablamos de lo que hizo Chávez con nuestra producción agrícola, como puso a este país a comer de la basura, encontramos ese mismo eje revolucionario. Sí, lo primero que hacen es prometer cosas incumplibles o ponerse en contra del campo, como hace Alberto Fernández, que quiere enfrentar al campo con la gente. Pero cualquier individuo con medio dedo de frente sabe que sin campo no hay Argentina. Y es una cosa que es tan básica y por eso es que cualquier individuo lo sabe. Y todos los individuos tenemos conciencia de lo fundamental que son los distintos sectores de la sociedad para la generación de países. Por eso es que el socialismo lo primero que busca es generar una guerra de clases. En el esquema tradicional socialista, la guerra de clases es fundamental para la distorsión social. Hoy la distorsión, debido precisamente a esa evolución de cómo siempre la sociedad va superando los problemas. ¿Tú sabes qué bien interesante? Vamos a colocarlo desde el punto de vista histórico de estos dos fenómenos, ¿no? De ese fenómeno de cómo la sociedad va superando los esquemas de ideólogos que plantean cosas absolutamente equivocadas y cómo nos vamos a enfrentar a esto que estábamos conversando hace rato de el mañana y la población. Marx insistía que el proceso capitalista iba a fallar. El proceso capital, el capital es nocivo, todo esto se va a la porquería y no le daba al mundo posibilidades. El asunto es que el mundo ha crecido, el mundo se ha desarrollado, las sociedades han conseguido espacios de libertad gracias precisamente al capital, gracias precisamente a la libertad. Entonces vamos a tener este punto. Malthus nos decía en su esquema de desarrollo que no iba a haber alimento para la población a principios de... A finales de 1800, listo, ya no va a haber comida. Todo el mundo se va a morir porque no hay. Pero los procesos de la revolución industrial trajeron la posibilidad del desarrollo de cultivos de manera más amplia y por supuesto esa respuesta que le dio el hombre a sus necesidades trajo el hecho de que hoy hay muchísimo más alimento, una capacidad de producción de alimento que supera las necesidades de la población mundial. Esto es bien interesante entenderlo y hacerse las preguntas de por qué entonces hay hambre en el mundo, qué es lo que pasa, cuánto se está desperdiciando, qué no se comercializa, dónde están las cadenas de alimentos fallando, qué es lo que pasa, por qué hay países tan tan subdesarrollados que no pueden cumplir el mínimo teniendo potenciales extraordinarios, bien sea en esquemas mineros, bien sea en costas. Porque cada uno de los países o regiones tiene maneras específicas de cómo responder a mayor o menor riqueza, pero siempre para responder lo suficiente para traer una serie de beneficios a sus poblaciones. Lo cierto es que hoy existe una capacidad de producción de alimentos que supera por mucho las necesidades de la población mundial. Y todavía podemos seguir explotándolo muchísimo, muchísimo más. ¿Dónde está el problema y dónde quizá la tesis de Malthus, del problema de la población y lo que se vive, está en el mañana? Y ahí vamos a acercarnos de nuevo a ese esquema de los que buscan las islas, estos estados islas, y la respuesta que quieren dar. Y la respuesta se vuelve también un esquema nacionalista. Y es muy importante para los que nos escuchan, para los venezolanos que nos escuchan, ver cada una de estas cosas siempre pensando en Venezuela. Siempre pensando, y en el caso de Argentina, siempre pensando en ese poder del campo, en ese poder energético que tienen nuestros países, en esa capacidad tan increíble de respuesta que tiene nuestra tierra, que simplemente supera las expectativas de cualquier otro de esos países que estamos, sobre todo en lo que es el África o el sudoeste asiático, que tienen tantas dificultades. Entonces, vamos a colocar ese esquema de qué es lo que buscan estas islas. ¿Qué buscan estas islas? Cada vez que la sociedad se incorpore a trabajos, a estructuras de desarrollo laboral que hagan que crezca el Estado, que la gente se incorpore más hacia producción agrícola, que la gente se incorpore más hacia esquemas de manufactura. Porque el futuro nos ofrece un gran problema, una gran cantidad de mano de obra que no va a tener posibilidades de acceso al trabajo. Y ahí es en donde viene. Entonces, vamos a tener una población que no tiene acceso al trabajo, que no tiene necesidad de trabajar. Necesidad de trabajar. Por eso es entrar todas estas tesis adicionales de colocar un salario mínimo mundial, colocar un ingreso directo a una gran cantidad de personas. Y se están empezando a hacer esos experimentos en el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente vamos hacia un mundo donde, por no hacer lo correcto, lo que están haciendo es este tipo de islas, donde buscamos el que la población tenga acceso al trabajo. Se va buscando un mundo donde la población es desplazada por la estructura de la automatización. Y eso va matando la esperanza y va matando al individuo. El individuo sin esperanza no sueña con tener su familia. Y por supuesto, menos tiene interés de que la sociedad como tal funcione o que una nación tenga razón y fuerza de vida. Es tan importante contrastar cada uno de estos esquemas dentro del elemento ideológico de lo que estamos viviendo y entenderlo desde el punto de vista de las posibilidades de nuestras naciones para poderle dar respuesta real a este caos global. Es vital que cada uno de los ciudadanos de nuestros países empiecen a pensar en ese entorno directo para darse cuenta que la respuesta está allí y que la respuesta está en su país, en su tierra para desarrollarla. Cada uno tenemos que empezar a visualizar de nuevo esa magia de lo que representa cada uno de nuestros países y darnos cuenta de las posibilidades, de lo que somos cuando trabajamos de manera correcta, cuando nos encontramos esa cantidad de venezolanos, esa diáspora inmensa de venezolanos que sí mantienen en el alto el nombre de Venezuela, que sí están tomando conocimiento, tomando experiencias, entendiendo distintas maneras de ver el mundo. Cuando todo eso lo pones a funcionar bajo esta mágica tierra, trabajando en pro de esta tierra, trabajando en pro de generar nación, tú vas a tener respuesta a cada una de estas cosas que simplemente están acabando hoy con la humanidad. Vas a tener respuesta y vas a poder hacer de tu país esa isla. ¿Qué pasa si esas islas se empiezan a interconectar, a identificar? Más allá de acuerdos tipo VIX, más allá de acuerdos tipo Mercosur o acuerdos tipo Unión Europea, sino entendiendo la importancia de los valores lógicos de la vida. Allí nosotros vamos a ir encontrando una respuesta que va a darle muchísima oportunidad a esa parte buena que tenemos todos y con la cual nos tenemos que encontrar. Porque hoy lo que estamos viviendo simplemente nos amenaza, nos destruye como familia, como sociedad y como nación. Tenemos que encontrar cada uno de estos reflejos. Y entonces es bien importante eso que estás haciendo. Te escucho los dedos sobre las teclas buscando cosas. Buscando cosas que nos hacen encontrarnos con los modelos que están funcionando y identificando a la sociedad con su nación, al individuo con el respeto a su familia. Y encontrar allí esa posibilidad real de generar, de recuperar nuestros países y construir naciones. Noel, ¿qué significa el restablecimiento de relaciones entre Aruba y Venezuela? Deportaciones. Lo que busca Aruba en los próximos inmediatos es facilitar el hecho de devolver inmigración ilegal. Deportar cualquier cantidad de venezolanos que han llegado a... no solo a Aruba, Aruba, Curaçao, Bonaire, que llegaron en vacaciones de cualquier tipo. Y para ellos son una carga que han decidido no soportar más. Entonces, dentro de ese esquema, está que agilizar el restablecimiento de relaciones, lo que busca es eso, agilizar las deportaciones. Eso es bien interesante porque estos esquemas que el chavismo ha ido generando de regreso a la patria y colocar unos vuelos que vienen técnicamente vacíos y hacen un teatro, ahora sí tendrían una carga, ¿no? Tendrían una carga porque son los países que están buscando, con desespero, salir de la inmigración ilegal, sobre todo la que le ha traído problemas, lo que les genera tanto carga social o como han tenido problemas que tienen que ver con orden público y delincuencia. Claro. Entonces, este entendimiento de relaciones no es una cosa bonita, no es el hecho de que voy a reconocer por fin, sino solo la necesidad, es la necesidad propia de poder deportar de manera más efectiva. Claro, parece que ahora, este jueves pasado, circuló la versión de que Aruba finalmente eliminó las restricciones aéreas con Venezuela. Señaló que la eliminación no necesariamente implicaba la reapertura plena de fronteras. Exacto. ¿Por qué? Pues la primera parte, lo que me interesa a estas islas, es salir, es repatriar gente. Lo vital para ellas es hoy repatriar gente. El asunto de todo lo que significaba antes Venezuela para las islas, que eran millones y millones y millones de turismo y comercio, por supuesto, la realidad del tiempo no da posibilidad de que se desarrolle de manera regular. Entonces, esta reapertura, este encuentro, pues, lleva a una serie de pautas que, por supuesto, vendrán impuestas desde Holanda, para que vaya, vaya, sea posible este espacio, pues, de entendimiento de nuevo de Venezuela con las islas, con las antillas holandesas. Lo que fueron las antillas holandesas. Venezuela ofrece petróleo a España y a Europa. Sí levantan las sanciones a Maduro y a toda su gente. ¿Qué puede pasar? No, no, por supuesto, no, 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 eso sí, pago por adelantado, pues, no se van a llevar nada. Pero lo único que dijo Diosdado, que me pareció totalmente correcto, están negociando con un presidente que no reconocen. Exactamente, exactamente eso. Y ese tema, eso específico del pago por adelantado, lo tratamos nosotros ya hace como tres meses. Y lo decíamos entonces, no, proyectando, cuando esto suceda van a decidir pago por adelantado, ¿no? La realidad está ahí. Este, sí, porque dentro de ese esquema, y todo marca ese espacio. El negocio como tal, como lo habíamos dicho, y por qué viene la exigencia de pago adelantado, era porque muchos países y muchas empresas de estos países empezaron a hacerlo locos de, ok, me vendiste el petróleo, pero no te puedo pagar. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de sanciones dentro del mercado y esto imposibilita que mi empresa no puede quedar con esta marca. Y hay cualquier cantidad de deuda que muchas se están perdiendo porque viene el nuevo concepto de una triangulación distinta. Si yo te di el petróleo, ahora tú págame con un factor político a través de lobby en los parlamentos de cada uno de estos países para ir consiguiendo el reconocimiento y así facilitamos otro tipo de negociaciones. Pero ahí viene la penalización. La gracia es que ahora el chavismo puede penalizar porque el mundo está ávido de energía, ávido de combustible, ávido de petróleo y Venezuela nada en petróleo. El mismo hecho. Estás negociando con un presidente que no reconoce. Cada vez el chavismo está disfrutando más de esa situación. Por eso es que mantienen al guiado ahí. Están disfrutando del hecho de poder frente al caos y las necesidades de energía que está viviendo el mundo, en específico Europa. Él juega con ese revanchismo, esta oportunidad de hacerte sentir, de que tengas que hasta negociar de manera sucia. Tú como país, como principal potencia que reconoce y juzga, tienes hasta que negociar de manera sucia, porque no puedes reconocerme, porque no puedes hacer tal cosa. Todo este tipo de cosas siempre la ha disfrutado estos tipos de gobiernos. Durante años la ha disfrutado Cuba, durante años la disfrutó la misma Unión Soviética, gritando por un lado y teniendo que recibir alimentos bajo el gobierno de Jimmy Carter para poder solucionar problemas de hambre. Son realidades que no son nuevas. Y la ministra de Energía y Petróleo de Kenia está en Venezuela para estrechar lazos de cooperación. Lazo de cooperación. Todos nos estamos reincorporando. En el caso de Kenia y este eje de países africanos, hay un común que es muy importante entender, que es el asunto de las tierras raras, lo que es cortagando, que son hasta pasarlo de tierras raras a piedras preciosas, lo que es diamantes. Hay una cantidad de cosas allí que esta gente tiene que manejar de una manera, como la han venido manejando, de una manera discreta, oculta e increíblemente dañina. Increíblemente dañina en cuanto a lo que es la minería, el desastre ecológico que están causando, el cual cada día es impresionante. Es increíblemente dañina en el proceso de envelecimiento de toda esa sociedad que se ve vinculada a este tipo de acciones, donde lo que menos brilla es la ley, lo que menos brilla es la justicia. Todo es oscuro, todo es un negocio muy sucio que no le trae ningún tipo de beneficio a los países. Kenia y esta serie de países africanos tienen un poder minero extraordinario que le hubiese dado tranquilidad real a sus sociedades y buscar a los procesos de primero pacificar y tener los problemas de las guerrillas, darle forma real e institucional a cada uno de sus países. Tienen el capital para poder hacerlo, pero se les hace imposible frente a la realidad política que viven. Entonces este tipo de uniones son casi que naturales. El martes pasado el gobierno... ... ... ...